La movie baby La vi cuando llora, un corazón se ahoga Larimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio De seguro que le dolerán La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora Entre tanto embuste, te acogió mensaje, te acogió llamada Te sacó un DM y caíste en la canada Un par de veces he sido yo quien la ha cuidado Junto a las sábanas también la ha calentado Los ojos son los que a mí me han vigilado Y pa' tus amenazas tengo un peine aquí guardado La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra Nena acuérdate En esa noche, en ese hotel Recuerda que la pena fui yo quien te la saqué Desde que lo empezamos te habías olvidado de él Y ahora que estamos juntos te dicen que no soy fiel Este juego hace tiempo que se le acabo Si me quedo, confío en mí solo por favor Porque siento que en mí solo no sientes dolor ¿Cuántas veces está falladito todavía tiene su amor? De lo bueno que me enteré y de algo que me cuesta creer Que en sus diretes metiste y tú le dijiste que Que como yo te cuidaba, él no lo hacía muy bien Y que cuando yo te beso viajas a un mundo sin ver La vi cuando llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto ampute La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra Al si nueve llámame Que esta noche se pasa muy bien De aquí ya salen las penas y me lo vas a agradecer Con estas cosas que mandí yo ya mal a la soporte Y ahora me toca decirte que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Más na' Más na' Dímelo Luya Dímelo Luya Mambo Kings Justin Kille DN7 Music La movie baby Juan Franco mandando Ya tu sabes Ja-ja% Gracias por ver el video.